No tienen la oportunidad y el proceso, pues digamos, de relacionar su conocimiento con otros conocimientos en territorio, pues se da cuenta que hay una fragmentación, ¿no? Y ha habido una fragmentación histórica en lo que se conoce como tecnología, ¿no? Un poco una idea de occidente marcada, digamos, desde los dispositivos cerrados, normalmente, y ahora contemporáneamente, pues, vinculados a lo digital, ¿no? Esa es la concepción de tecnología, pues, que en común uno encuentra. Cuando uno va a territorio, a la zona rural, pues, se encuentra, evidentemente, con una multiplicidad de conocimientos alrededor de esas tecnologías, ¿no? Lo que ellos usan, crean cotidianamente, esas tecnologías para la vida, esas, digamos, que tecnologías de la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo en relación, son tecnologías también relacionales, porque están en relación con su entorno permanentemente. Digamos que yo he venido un poco, mi campo de acción ha sido desde un lugar, pues, desde la co-creación, co-diseño de tecnologías de bajo costo, en territorio, creándolas allí, pensándolas allí, generando, pues, laboratorios en territorio, ¿no? Desde un lugar del cacharreo, del hacer en conjunto, del hacer, digamos, que colaborativamente. Y en ese sentido, pues, después de varios años de pasar, digamos, en proyectos de agroecología, proyectos quizás de comunicaciones, de electrónica, pues, encontré, digamos, allí en uno de los procesos a, en el territorio de la Guajira, en el territorio Huayú, del pueblo Huayú, en el norte de Colombia, pues, un par, ¿no? Un par que me permitía dialogar alrededor de esto, Neko, por supuesto, Neko, allí en Manaule, pero también a Ati, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el pueblo Icu, o, como le decimos, de Colombia, Arhuaco. Entonces, digamos que ahí nació la idea y la pregunta que nace sobre esta reflexión acerca de la energía, ¿no? En este caso, ¿qué es la energía? Para nosotros, ¿qué es la energía cotidianamente? ¿Cómo usamos la energía? Y a partir de allí, digamos, veíamos un poco una reflexión de que en Occidente, cotidianamente, en las ciudades, pensamos la energía solamente y singularmente como electricidad. Y no, digamos, en sus múltiples formas y sobre todo desde sus múltiples orígenes. Y allí, digamos, que en ese proceso de pensar esos contextos de la energía, digamos, que es un elemento también ahora, digamos, de la transición energética fundamental, ¿no? Como todas las sociedades en el mundo se están pensando esto. Nosotros en 2020, cuando estábamos en este proceso, pues, lo veíamos, digamos, algo preponderante. Porque si bien, digamos, que aquí en ciudades uno piensa en la cadena, ¿no? Del uso final de la electricidad, ¿no? Como los dispositivos, conectarlos, cargarlos, pero no en la fuente y en los conflictos socioecológicos que son generados por ese consumo, ¿no? Entonces, allí en los territorios, pues, veíamos un poco eso, la minería, la Sierra de Navada, Santa Marta y en la Guajira, pues, digamos, que estaba este boom que estaba empezando los parques eólicos. Entonces, a partir de allí y un poco también, de alguna manera, problematizando la idea de tecnología moderna, tecnología, digamos, de los parques eólicos, de estos grandes molinos y de la idea de transición verde, pero que finalmente no replica unas prácticas de poder, unas prácticas, digamos, de modelo económico hegemónico, pues, que digamos eso, de alguna manera, cuestionarla, cuestionarla desde los territorios, pero con la excusa de hacer algo, ¿no? No eran solamente unos diálogos que, si bien son muy importantes, eran unos diálogos haciendo, creando, manipulando, testeando, cacharreando. Entonces, la excusa era un cargador solar y una lámpara solar, ¿no? Entonces, nos llevábamos algunos elementos a los asentamientos, arriba en la sierra o en el desierto en Manaure y allí, en conjunto con ellos y ellas, niños, niñas, jóvenes, adultos, pues, eso, a través del diálogo y del hacer, pues, generamos estas conversaciones acerca del proceso de la energía y, sobre todo, de la energía eólica en la Guajira. Y a partir de eso, pues, salen un poco unos textos de reflexión en la primera parte del libro, de lo que implica esto en territorio, de las implicaciones y consecuencias y quizás oportunidades que se tienen desde allí, desde el territorio. Pero también teníamos la idea, y salió a través de la conversación, la idea de cuestionar el futuro, ¿no? Ese monofuturo que nos han implantado desde otras geografías, puede ser Bogotá, la capital de Colombia, o puede ser otras geografías y otros centros de poder en el mundo, donde nos permean una idea de cómo será el territorio, ¿no? Dónde estarán los parques eólicos o solares, dónde estarán las líneas de transmisión para el 2040. Y esto, digamos, que fue fundamental en el ejercicio porque nos encontramos un mapa en una investigación de la ONG Indepaz, donde ya nos decían dónde iba a quedar esta infraestructura. Es decir, cómo esos imaginarios de futuro ya estaban establecidos, esas imágenes ya estaban dadas externamente. Y esto, pues, nos llevó a pensar, es que tenemos que crear también múltiples futuros, ¿no? Pensar también que cada comunidad, pensar de alguna manera a través de la especulación, a través de la imaginación de territorio, tecnología de futuro, pues, escribir. Y escribir, digamos, de alguna manera unos procesos que podían vincular esos elementos posteriores, pero también esos elementos ancestrales, ¿no? De su cultura, de su territorio. Y ahí, digamos, hay siete cuentos en la publicación y, digamos, que cada uno desde diferentes geografías nacionales o incluso, pues, invitados internacionales de Ecuador, de la India o aquí nacionales. Entonces, un poco eso fue lo que se dio y algunas, pues, fotografías fue la evidencia de esos elementos. Y al final de la publicación lo que quisimos hacer, digamos, yo siempre planteando desde mi formación ingeniería, de alguna manera es, me interesa mucho compartir ese conocimiento de cómo se hacen esos dispositivos, digamos, de bajo costo, de la lámpara solar y el cargador solar, que permita, digamos, replicar en diferentes geografías, en diferentes contextos, pues, esto, desde un lugar también, de pronto, de la propiedad social del conocimiento y de la propiedad social de la ciencia y la tecnología, explicando, por ejemplo, qué es la electricidad, ¿no? De pronto, a ver cómo funciona, cuál es la diferencia entre, digamos, unos elementos u otros. Y ahí, digamos, lo que hacemos en conjunto de la ilustradora maravillosa Luz Ángel Abrito, pues, un poco plantear eso, ¿no? Como que quede allí, además de plantear, pues, ese ejercicio de visualización del proceso. Entonces, ese, pues, está en español, pero también está en Guayunayqui, que es el idioma tradicional de la comunidad Guayú, que queremos que esto también sea una oportunidad para dinamizar en territorio y fuera de este también esa lengua, ¿no? Y a partir de ahí, unos, pues, también encuentros con la misma lengua que existe en pres, digamos, de alguna manera, dialectos de la lengua, diferente escritura que uno se encuentra al trabajar allí, ¿no? Entonces, también eso genera unos aprendizajes y unas emergencias allí interesantes, pues, como de ponerse a salir de la centralidad, ir a territorio y estar allí, digamos, como viviéndolo cotidianamente, creando desde allí y un poco pensando también en la finalidad de estos procesos de investigación, creación allí en territorio. Muchas gracias, Juan David, por explicarnos y contarnos más sobre el origen y el desarrollo de tu investigación. Y ahora le damos la palabra a María Buenaventura, que también desde otra perspectiva nos va a contar cómo fue este trabajo de investigación que ya actualmente está ya, pues, lleva varios años realizando, pero que va a ser parte como de esta publicación que vamos a tener este año. Caminos de Agua, tiene otro nombre en lengua indígena que ya no lo va a pronunciar, no me voy a arriesgar. Y entonces, María, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito más. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. También me uno a saludar a Bárbara y a San David. También los admiro. También me siento muy honrada de estar en la misma línea de publicación. No soy yo sola, nos presentamos un colectivo. Yo soy la representante legal con Juliana Steiner, Diego Bermúdez, Lorena Rodríguez. Juliana es curadora, Diego es arquitecto paisajista, Lorena Rodríguez, historiadora, arqueóloga. Sabina Rodríguez, defensora, parte de la defensa, de la veeduría ciudadana para la defensa de la reserva Thomas Van der Hammen. Liliana, profesora de biología de suba, defensora de la humedad La Conejera. Miembro de la red Micro Cuenca y la abuela Blanca Nieves, Sabia Muisca, que siempre se presenta como hija de la gran quebrada, la salitrosa. Como soy muy buena llenando formularios y haciendo todo, tengo esa parte de aplicación bastante clara. Pues fui la representante legal y también porque el proyecto parte de unos 20 años de trabajo alrededor de la sabana de Bogotá que he hecho desde la SAR. Cada una de las personas que conforma el colectivo Zanjas y Camellones que nos presentamos y que son todas las que nombré. También Diego Martínez, experto en patrimonio en Bogotá. Cada una de las personas que nos presentamos lleva alrededor de 20, 15 años, 20 años trabajando sobre la sabana, trabajando sobre Bogotá y trabajando especialmente por el conocimiento para la defensa de este lugar. A mí conservación es una palabra que no me gusta mucho porque suena a dejar todo intacto para que la vida en este lugar continúe libre, silvestre y placente. Para que haya un goce de vivir no solo humano, que difícilmente tenemos en Bogotá, en muchos espacios. Es una ciudad difícil, es una ciudad muy agresiva a veces. Es una ciudad que ha crecido sobre y de espaldas a sus otros seres vivos aparte de lo humano. Entonces, para que sea posible el gozo de los humanos y de los seres silvestres que conviven con nosotros en este lugar. Entonces, les decía que todos los miembros del colectivo llevan 20 años, pero hay una persona que lleva la vida completa, que es Blanca Nieves, la abuela Muisca, tal vez con Liliana, las dos han sido defensoras de la microcuenca de la conejera, de la quebrada de la salitrosa, de la humedad de la conejera, mucho antes de que consideráramos que era necesario. Esta investigación, pues es una investigación desde el arte, que tiene entonces también la pregunta de cómo se investiga desde el arte, ¿no? Y es la búsqueda de este pez que estábamos mostrando en Patintaya, que yo encuentro en un recetario, cuando empecé a leer recetarios bogotanos del siglo XIX, empecé a encontrar referencias en libros, por ahí en 2004, en los recetarios antiguos, en libros de viajeros, novelas de costumbres, y me sorprendí mucho, no de que fuera el pez del río Bogotá, sino de mi sorpresa, porque hubiera un pez en el río Bogotá, ¿sí? Porque como buena bogotana consideré desde siempre que el río Bogotá era un caño desde la época de Bochica, ¿sí? Y siempre fue, siempre fue un caño de aguas negras sin vida. Y saber que nunca supe que había un pez me conmovió profundamente y me hizo poner los pies en esta tierra. Y el pez me ha guiado por la sabana, me ha guiado hacia sus pescadores, me ha guiado a las lagunas donde todavía vive. Las fotografías son de 2015, 2020, 2021, no puse las de 2008, que el celular era bien malito, pero pues son entrañables para mí, porque a mí me dijeron que el pez capitán se había extinguido, se va a agredir agua fría, y claro, hablando con biólogos, con defensores del río, encuentro que el pez está vivo, está en las lagunas de este altiplano, y la pesca de él se conserva. Y lo que empiezo a encontrar, lo que empiezo a encontrar a través de él, guiada por él, es que Bogotá es realmente un territorio de agua, y que la imagen que tenemos de Bogotá no se parece en nada a su realidad. Entonces, a partir de buscar qué comer en Bogotá, empiezo a encontrar un recetario totalmente diferente al que tenemos en la cabeza, a hacer sopa de junco, a saber que la base de la alimentación en Bogotá era el pescado, a preparar cuy, y a encontrar esta que va a mostrar aquí la siguiente fotografía, estas aerofotografías de 1950 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es cuando se inaugura la aviación en Colombia, pues empiezan a sobrevolar la sabana para identificar bien los predios, y empiezan a encontrar estas huellas, estas cuadrículas, esto es justamente encima del humedad. La conejera, lo que ustedes ven a la derecha arriba como un cuadradito, ese es actualmente la clínica Corpas, y a la izquierda toda esa cuadrícula que hay, esas marcas, se empieza a saber que son zanjas y camellones. Hasta 1950 nos fue entrar la arqueóloga Lorena Rodríguez, que es de las personas que más ha estudiado este sistema de cultivo, se creyó por parte de nosotros los mestizos, que los muiscas nunca habían sembrado en la sabana, porque era un territorio inundado, era imposible sembrar ahí, y con estas fotografías, ahí en estas huellas que ven al lado derecho de la laguna, que son huellas de antiguos camellones en el humedad de la conejera, una antropóloga dice en 1960, todo lo contrario, los muiscas siempre sembraron, y antes de los muiscas también la cultura herrera, sembró en zanjas y camellones desde hace dos mil años la sabana, desde Guaymaral hasta Soacha, eran cien mil hectáreas sembradas en esta forma de camellones, que se trata de levantar plataformas sobre el agua, a partir de las zanjas se saca la tierra, se pone en la mitad, y se hacen estos territorios elevados, si tienen billetes de veinte mil, pueden ver cómo era ese sistema de zanjas y camellones en el norte del país, ahí en el billete se le hace un homenaje a ese sistema en el norte, entre La Mojana, San Jorge, Sinú, Magdalena, Cauca, y aquí en Bogotá era lo mismo, y entonces resulta que se encuentra uno con que Bogotá siempre fue agua, las personas se desplazaban en canoas, sembraban entre el agua, y la inundación era bienvenida, no era una tragedia como eso, y lo que nosotros hicimos entonces con este equipo de personas, fue reconstruir ese sistema, ese es un fragmento mínimo, porque es para lo que son cien mil hectáreas, y ver cómo es sembrar, cómo es sembrar en él, y cómo es la inundación cuando está sembrada en él, y a partir de eso, comenzar a imaginar otra Bogotá posible, por lo menos en los territorios de la sabana, que todavía podemos imaginar con otras formas de vida, que no son del pasado, que bien pueden ser del futuro, imaginar que estas tecnologías son del pasado, es un error, que algo haya sido silenciado, no quiere decir que no tenga presencia, y no tenga posibilidad, como mi abuela era partera, y le prohibieron ejercer la partería en los 40, en los 50, pero eso no quiso decir nunca, que la partería se desapareció, fue el futuro de ella, ahora existe otra vez, ahora tiene voz otra vez, ya nunca va a existir, pero fue escondida, y puede volver a salir a la luz, tal como el pez capitán, creo yo. Gracias María, por la explicación, y por contarnos un poquito más sobre tu proyecto, bueno, de acuerdo a todo lo que ustedes nos están contando, y como el abordaje que ustedes tienen, ni la visión, esa perspectiva que tienen, en cada uno de sus proyectos de investigación, pues vemos que son diversos entre sí, pero tienen distintas constantes, que los articulan de alguna manera, y no es solo el tema en sí, de tratar de sacar a la luz, ciertos conocimientos, ciertas tradiciones, ciertos saberes ancestrales, que han sido silenciados, como a lo largo del tiempo, o de alguna manera, han sido marginalizados, o invisibilizados, pero yo quisiera, que ahondáramos un poquito más, y que nos contaran, de, digamos, cuál es ese rol real, de la tecnología, en el marco de los proyectos de investigación, que ustedes han desarrollado, y también, cómo, ha sido esa relación, de co-creación, con las comunidades, porque como muy bien, lo dice Bárbara, lo dice Juan David, y lo dice Estumaría, el trabajo, es un trabajo de co-creación, es un trabajo colectivo, no es un trabajo, donde ustedes se acercan, a las comunidades, y de ahí, extraen el conocimiento, para después, hacer sus propios proyectos, sino que es un proyecto, de trabajar de la mano, e ir construyendo, de manera conjunta, entonces, me gustaría, que nos contaran, un poquito más, sobre ese rol, de la tecnología, y cómo han sido, esos proyectos, de co-creación, con la comunidad. Si quieren, empiezo yo, un poco para cambiar, los órdenes, allí, que no quedemos, siempre, gracias, para compartir, algunas ideas, no necesariamente, como, unas reflexiones, de trabajo, y es, particularmente, lo que yo he trabajado, con este proyecto, con ECO, y ATI, allí, en la costa norte, de Colombia, es alrededor, de pronto, de esa relación, con ese entorno, quizás no, no biológico, quizás como, como mis colegas, mis amigas, sino de pronto, ese contexto más geológico, o de elementos, más como el sol, o el viento, de pronto, es de un lugar, más geocultural, de esa relación, de la cultura, con esos elementos, allí, más, digamos, que también, como universales, como, todos tenemos una relación, con el sol, todos tenemos una relación, con el viento, ¿no? como, pero estas comunidades, en especial, como, ¿no? Y entonces, allí es primero, pensar en, venir desde la tecnología, quizás moderna, y problematizarla, de alguna manera, pensar en cómo estas actúan, cómo estas se crean, cómo estas, digamos, se cierran, cómo estas, también están a la orden de un mercado, por ejemplo, ¿no? como que, que se lo permite, acceder a algunas personas y otras no, y de a partir de allí, decir y abrir esa idea de tecnología hacia otros elementos, un poco, desde esa idea, un poco de la tecnodiversidad, ¿no? no solamente existe la monotecnología, una única, sino pues, hay varias, muy relacionadas, pues, al entorno, a la vida, a la visión de los pueblos, y allí con el sol, pues, evidentemente, cada pueblo se relacionaba de forma diferente, a nivel cosmológico, pero también, digamos, práctico, todo lo que hacemos es cacharrear estos, estos, digamos, elementos, para hablar de la energía, y digamos, un concepto más profundo, ¿no? No solamente, el fin en sí mismo no es construir un elemento, no es construir un cargador solar, si bien hay una necesidad material en estos territorios, porque son zonas no interconectadas, no llega la energía de allí, no hay presencia del Estado, ese no es nuestro fin, ese no es, digamos, es un medio para hablar, es nuestra excusa para ponernos en común, para pensar, y, 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 sobre todo hacer también, y ahí, digamos, que cacharrear y mover las manos, y, a partir de ahí, también nos lleva al otro, digamos, de ese acceso, y, y hacemos los, los cargadores, y tenemos una reflexión acerca del uso de estos elementos, pero después nos lleva al, también al, al otro elemento, que es cómo las tecnologías están interrumpiendo, están afectando los territorios, ¿no? Y, particularmente ahora la guajira con los parques eólicos, y con las decenas o, o las centenas de, de molinos que se están construyendo, construyendo actualmente, arriba en la guajira, y, y de ahí también hay un lugar también, que es bueno, entender cómo funciona, entender las implicaciones, de dónde vienen, de dónde se importan, ¿no? quién los maneja, ¿no? como quién los gestiona, pero más allá de eso, de nuevo, más allá de la tecnología, como dispositivo, y fin en sí mismo, es pensar, el, que nos haga dialogar, ¿no? Que nos haga pensar, entonces, en el viento ahora, como un elemento de esa relacionalidad de los pueblos, que, en Guayuna y King, una palabra para el viento, por ejemplo, es, uno de los tipos de vientos, es, Jepirachi, entonces, y este fue abusivamente, por ejemplo, tomado por EPM, empresas públicas de Medellín, y bautizado como el primer parque eólico de Colombia, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema, de, de robo cultural, ¿no? De apropiación cultural muy fuerte, donde las comunidades ven que se apropian el nombre, porque se, está ubicado allí en el territorio, en el territorio de la Guajira, en el territorio Guayú, y no les da beneficios tampoco, ¿no? A las comunidades, ¿no? Es el primer proyecto piloto, y ahora se expanden hacia 40, 50 proyectos, eólicos, no solamente en territorio de la Guajira, sino ahora son afuera de la costa, ahora se plantean hacer en el mar, ¿no? Entonces, también pensar esas implicaciones, esa relación con la tecnología, y a partir de ahí, lo que estamos haciendo ahora un poco, lo que nace desde el libro, y ahora lo que estamos haciendo, es, es un pequeño, digamos, continuación, si se quiere decir, de pensar que, digamos, que el viento ahora como un lugar de disputa, ¿no? Como, por favor, viento, no te, no te vendas, que es una, una frase de, de un poema de Pablo Neruda, se llama Oda al viento, y es, por favor, aire, no te vendas, ¿no? Ya se vendió el, digamos, el sol, ya se vendió el agua, pero por favor, aire, no te vendas, y es un poco pensar en una resistencia, hacia esa idea, pues, del capitalismo verde, ¿no? y ahí lo que queremos ahora hacer es tratar de reapropiar la tecnología de las cometas, ¿no? Estos elementos que vamos y tenemos al viento, en Bogotá son los agostos, donde vamos a los parques, niños, familias, y creamos a veces las cometas, o las compramos, y en familia o en colectivo, pues, las, las, las ponemos, digamos, a volar, porque esa es nuestra relación material con el viento, ¿no? Ahí es cuando tenemos la relación con la fuerza, ¿no? Del viento, digamos, de los materiales, de que se rompen, o que la cuerda, digamos, corre mucho y nos quema las manos, es esa fuerza del viento, ¿no? Más allá de pronto de sentirla corporalmente, quizás en la cara, es esa, y esa es una tecnología también de, de la vida, una tecnología de lo colectivo, que nos une, de la diversión, entonces la idea ahora es, pues, ojalá pronto, ir, y crear cometas con, con, con los amigos allí, Neko, Aty, y, pues, los, los parceros allí, y pensar esa relación, digamos, que a través de las tecnologías para hablar del viento, y hablar de esta resistencia que tenemos que hacer colectivamente, más allá de hablar del molino eólico, que ya hay otras investigaciones que lo están trabajando, ya hay otros campos de conocimiento, sino un poco desde ese lugar de, metafóricamente, trabajar esta tecnología de la cometa, para conocer el viento, y para conocer, digamos, esa relacionalidad en el territorio. ¿Cuál es la tecnología? Bueno, nosotros es, digamos que, trabajar desde tecnologías, de nuevo, cada cultura tiene su tecnología, entonces, cuando hablamos de tecnología, ¿cuál tecnología? desde donde la nombramos, y entonces, eso nos preocupa, ¿no? Nos preocupa sabernos, ¿no? Entender realmente de qué estamos hablando, yo creo que en eso trabajamos nosotros mucho, como sentirnos, ¿no? Sentir cosas que nunca nos han permitido sentir, eso implica tiempo, procesos largos, y uno de los temas que yo siento que hemos reflexionado, y hay una ahorita que hicimos, que se llama Delegar el sentido, y es un poco, pues que el saber ancestral nos conoce más a los occidentales, o modernos, más que nosotros a ellos, ellos han podido estar acá, pues siempre han estado acá, y se han podido permear, y tienen una forma de resistencia alucinante, de transformación, o sea, no es que se transformen, pero para ellos, todo ya está escrito desde el origen, ¿no? Todo está en las piedras, todo está en los ríos, todo está en los nacimientos, es como un tatuaje, como un código que está en el territorio, y ese saber es pre-humano, o sea, ese saber y esa conciencia es antes del humano, y esa pues es una de las grandes diferencias con la ciencia occidental, ¿no? Que le da a la razón humana como la manera de codificar el mundo. Entonces, si la conciencia no es humana, ¿qué es, no? Y yo creo que ahí es donde nos sentamos y nos dedicamos mucho tiempo, porque es, sí, porque, no sé, si le estamos dedicando tanto tiempo a las máquinas, si le delegamos la función que nuestros cuerpos tienen a nivel de ingesta, a nivel de sinestesia, a nivel de intuición, a nivel de telepatía, y se la estamos pues delegando a las máquinas para que hagan lo que nos corresponde, pues obviamente desde el saber ancestral la conciencia es de la máquina. O sea, la conciencia está en otros lugares, no está en lo humano, entonces, yo creo que ahí nos preocupa mucho, pues o atendemos mucho estas nociones de tecnología y de apropiación tecnológica y pues como la velocidad frente a unas digestiones muy muy lentos que son fundamentales desde el saber ancestral y que nos dan, pues nos, son muy conmovedoras cuando las comprendemos. Y en eso uno a María, pensando en los procesos de los fermentos y la alquimia y las chichas y las, ¿no? Pasar de una yuca brava a una yuca que se vuelve un alimento. Hay una cantidad de maneras de configurar el mundo y de transmutarlo que son tecnologías increíblemente potentes y que nos tienen mucho para darnos y contarnos. Voy a prender la luz. ¿Sigo? Sí, dale María. Ahora tu perspectiva. ¿Tecnología y co-creación? Co-creación con la comunidad, exactamente. El rol de la comunidad en todo el proyecto de investigación. En una charla de CK Web, hace dos años, hablaba Donna Hathaway, contaba que frente a frente había un museo de trajes y costumbres y al frente había uno de carros y de automóviles. Móviles y aviones. Y que a uno entraban hombres casi exclusivamente. A uno entraban hombres y mujeres y al otro de trajes entraban solo mujeres. Que uno se llamaba museo de tecnología y al otro de costumbres. Y que realmente los dos eran museos de tecnología. Pero pues uno de los dos no era reconocido como tecnología, el más necesario. El de nuestro traje, sin el cual no podemos salir. Podemos salir sin carro. Pero sobre todo en Bogotá, salir sin trajes puede provocar una pulmonía. Y ese no, ese de trajes que eran una tecnología imprescindible y de, era llamado costumbre. Y la forma en que ella lo exponía fue bien reveladora, bien clara. Yo quisiera tener su claridad. Lo que voy, pues, voy encontrando por el camino desde que renuncié a trabajar con video y me puse a cocinar. Es pensar que no es tecnología. Es lo que hacemos los humanos. Toda relación con el lugar implica con el lugar en el que estamos. Para no hablar de, como con nuestro cuerpo. Voy a hablar desde el lugar, que es lo que me apasiona a mí. A mí lo que me apasiona es sentirme parte del lugar en el que estoy parada. Y en el que estoy. Si estoy respirando el aire de acá, ya soy, ya soy acá. No hay límite entre mi cuerpo y el espacio en el que estoy. Es un límite muy permeable, ¿no? Dependo del lugar totalmente. Entonces, mi relación con el lugar es, es. La, la forma en que lo, no solamente las, los instrumentos que utilizo. Sino la forma en que lo concibo, lo describo. Eh, le converso. Eh, ya, ya implican una, una tecnología. Eh, por lo tanto, la concepción misma del lugar. Eh, si no es tecnología, por lo menos es la madre de la tecnología. ¿Cómo concibo el lugar que habito? Si lo concibo como un ser vivo. O como una propiedad privada. O como una plataforma para partir a Marte. O como un lugar vacío que me puedo apropiar. Eh, Tierra Virgen, ¿no? Que no es de nadie y por lo tanto puedo poner ahí el parque eólico. Con un nombre ancestral, es decir, de algo que ya desapareció. Así esté frente a mis ojos, lo declaro muerto para apropiarme, ¿no? ¿Cómo, cómo concibo el lugar? Sería como la madre de la tecnología. Eh, en, en, desde, desde el, seguro que hay muchas más definiciones, pero desde lo que a mí me apasiona y lo que a mí me importa, que es la, mi relación con el lugar. Concebirlo como vivo, como un otro igual a mí. Creo que es la, la mayor enseñanza para mí en estos años. Que no solamente ha venido de, de culturas nativas de, de América. Eh, también de, de muchos campesinos con, con los que me relacionaba. Eh. Creo que es como la, la, la mayor enseñanza, ¿no? La, la, nuestro, el, el, nuestro giro tecnológico, diría yo, es, es saber que vivimos en un mundo vivo. Con el que tenemos que conversar. No, no, no dominar. No es la lucha del hombre con la naturaleza. Eh, sino la, la conversación uno a uno. Y lo de co-creación es más. Eh, también me, me pone muchos retos, me, me causa muchas preguntas. Eh, yo les hablé de personas, de cada una de las personas que participó en, 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 en nuestro, que participa en nuestro colectivo, que integra este colectivo con el que hicimos esta, esta búsqueda, con el, con el que seguimos trabajando. Eh, pero, eh, se te podría tender a pensar que, eh, la abuela Blanca Nieves es, es la cultura muisca. No, ella es una, un individuo, ¿sí? Eh, también es comunidad. Mi problema es que como mestiza yo, no me relaciono con comunidades, sino con individuos. Porque esa es la forma en que, en la que me enseñaron a, a relacionar. Probablemente, eh, digamos, dos personajes imaginarios de dos pueblos, eh, de otra cultura, se saludarían sabiendo que están saludando a la otra comunidad. Pero no es mi caso. Yo me relaciono persona a persona. Eh, y mantengo esa relación porque es mi forma de relacionarme. Mía más honesta y más clara. Eh, procurando. No asimilar a, o sea, no, no darle a ninguna persona, un estatus diferente al que yo tengo cuando me miro al espejo. Para, porque no se mirar a otro ser humano con otro sombra. ¿Sí? Entiendo que hay otras formas y me parecen maravillosos. Eh, pero entonces aquí, aquí lo que hubo fueron, eh, siete individuos, eh, reunidos, cada uno con, con su saber, sus familias, sus formas de ver el mundo, que, eh, han sido alimentadas por, por comunidades diferentes, ¿no? Eh, y con, con muchas ganas yo de aprender a mirar el mundo con otros ojos. ¿Sí? Eh, la, la abuela, eh, me enseñó a pedirle permiso al tesitorio y aunque todavía no entiendo bien, estoy, estoy en el curso, ¿sí? Estoy, estoy entendiendo. Ah, no hacemos nada, nada sin pedir permiso desde nuestra, nuestro, nuestro, nuestro desconocimiento, ¿sí? Y, y reconocer ese desconocimiento creo que es un primer paso para, para relacionarse con, con este lugar. Gracias, María. Gracias, Bárbara, Juan David, por compartir sus perspectivas y ahondar en cada uno de sus proyectos de investigación. eh, yo no quiero acaparar toda la, la conversación y quisiera en estos momentos, pues, abrir el micrófono, eh, y el chat de preguntas, eh, para que, para ver si hay alguien, eh, los participantes que están hoy presentes, quisieran preguntarle algo a estos tres artistas maravillosos, que tenemos esta gran oportunidad de tenerlos esta tarde con nosotros, eh, para ver si quieren saber más sobre, sobre el proyecto de investigación, sobre alguno de los enfoques, eh, que, que ellos tienen, entonces quisiera, como, abrir este espacio para que el público pueda hacernos preguntas. Estamos, estamos ahí abriendo la, la posibilidad para ver si la gente, si tienen preguntas, si quieren participar, la idea es que podamos conversar un poquito más, eh, sobre las perspectivas. Bueno, esa pregunta está interesante. Gracias, gracias a los que nos están escuchando por empezar a participar. Eh, bueno, la primera, la primera pregunta que tenemos es, ¿tienen alguna reflexión respecto a la naturaleza, a la, a la inteligencia natural versus la inteligencia artificial? Pues yo creo que yo estaba hablando de eso, pero no sé si, a veces uno es muy críptico, pero, pero justo desde, desde lo que nosotros trabajamos, es que todo el saber y toda la inteligencia es natural. Y la inteligencia, sino que, sino que, si un saber y unas tecnologías perpetúan la vida y las otras, pues, realmente están generando demasiado daño, pero como tecnologías son igual de transformadoras, eh, sino que la perspectiva desde la que configura el mundo, el moderno, pues, es, se basa en el saber humano y, desde el saber ancestral, pues, es el humano al servicio, ¿no? Como de otras entidades, ¿no? Como de otras entidades, de otros seres. Entonces, en la medida en que nosotros deleguemos a nuestra función como humanos, eh, a cualquier tipo de, una planta, ¿no? Un canto, un, algo que nosotros, ¿no? Un hijo, un, eh, algo que nosotros cuidamos, pues, eso se afecta. Y, en la medida en que también se haga con distintos procesos materiales, también, la inteligencia artificial, pues, está alimentado, ¿no? Por, por nuestro quehacer diario, por nuestras intenciones de algunas personas, no, no de todas, afortunadamente, donde yo no creo que sea un problema de que eso no, sino nosotros como humanos a qué nos queremos dedicar, ¿no? A qué, a qué le estamos dando el sentido y qué estamos haciendo con nuestra propia inteligencia y con nuestros propios cuerpos. como colectivo. Yo, solamente una, una reflexión allí, y es como, esta inteligencia natural, digamos, que ha, ha venido, digamos, en intercambio de diferentes seres vivos y no vivos, más que humanos, durante muchos años, y allí el ser humano, ha sido como el último invitado a esta fiesta, y llega un poco a tratar, ¿no? De, 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 de entender. Y, y algunos grupos humanos, más que otros, lo comprenden, ¿no? En su relación con lo, lo biótico y lo biótico y, y otras fuerzas y otras, allí, otros escenarios, digamos, de, de relación, ¿no? Aquí el, el tema de la, de la inteligencia artificial, entonces, lo que creo yo trata es de singularizar esa relación a través de lo computarizable, ¿no? Esos algoritmos que no son neutrales, ¿no? Que no existen para ser simbióticos, para relacionarse, digamos, sino son unos intereses de unos programadores, con unos lenguajes, digamos, de unos algoritmos, creo yo, digamos, orientados, y cada uno, y no, no solamente a necesidades humanas, porque a nadie le ha preguntado, a nadie le han preguntado si sí o no queremos algo como ellos, sino, digamos, hace una necesidad especulativa de, sobre todo, de generar un servicio, un servicio en un mercado de capital. Entonces, allí sí, sí creo que hay una, una diferencia entre una pluralidad, digamos, de, digamos, de inteligencias naturales, que son muchas, de diferentes seres que se interrelacionan, y una singularidad de la inteligencia artificial, ¿no? Basándose en unos lenguajes de programación, eh, dados, con unas lógicas preestablecidas, y, y bajo unas lógicas también, pues, de, de poder y de, y de dinero. Entonces, sí creo que, que ahí está mi diferencia, digamos, frente a ello, y lo que veo, creo que cada vez se van a separar un poco más. Cada vez veo un poco, eh, como que hay una orientación hacia tratar de computabilizar, como esos, esos temas como de la naturaleza, ¿no? Tratar de hacer modelaciones, tratar de entender e imaginar a través de un computador, estos dispositivos, esas fuerzas, y creo que, que si bien no es de tener eso tampoco, es tratar de, de generar un, un balance, ¿no? Tratar de generar una, un diálogo entre esos, esas dos formas también de inteligencia y a su vez de, de tecnología. Y, y, y a veces pensar que, que muchas veces debemos como poner los pies en la tierra, en la tierra húmeda, ¿no? Eh, para, para ello, ¿no? Utilizar esas, esas, esas formas, esos dispositivos desde un lugar más colectivo, ¿no? Y ahí sí, pronto, pensar, por ejemplo, en, 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 en el software libre, como una tecnología, digamos, abierta, desde lo común, como si fuera, digamos, la agroecología, digamos, en el otro ámbito de una, de la relación con los alimentos de forma abierta también, ¿no? Como también pensar en que hay unas villas, ¿no? Las villas abiertas, ¿no? No transgénicas, que esa podría ser la analogía a esa inteligencia artificial cerrada, ¿no? Privatizada, eh, con unas orientaciones de mercado frente a una agroecología, y yo creo que en esos espacios de disputa tenemos que estar siempre, ¿no? Tanto allí, afuera, en el campo, como también aquí en el computador, en los activismos, en las, en el conocimiento, también haciendo algoritmos, porque no se trata, no de, no hacerlos tampoco, no estoy diciendo eso, sino de para qué hacemos esos algoritmos, para quién y con quién también, ¿no? Que sea más colectivo, y no solamente como individual, cerrado. Gracias, María. Gracias, Bárbara. Perdón, gracias, Juan David. Gracias, Bárbara. Tenemos otras tres preguntas. La otra va, eh, preguntan, me gustaría saber qué relación tienen entre el saber llamado racional y lo intuitivo, lo que la Tierra misma comunica y cómo ser puente de esto. Está relacionado un poquito a todo lo que hemos estado hablando como a lo largo de, de, del, del conversatorio, ¿no? Y creo que también está un poquito relacionado con la pregunta anterior sobre esta, esta inteligencia natural y artificial. Aquí es más sobre todo lo que tiene que ver como con lo, con ese saber, ese saber racional versus como eso intuitivo que no vemos tanto, ¿no? Sí. De pronto, Bárbara ha estado hablando de eso, ¿no? También, de una inteligencia anterior a lo humano. Y la conciencia natural. Si quieren, entonces, seguimos con la próxima pregunta. ¿Cómo fue el diálogo y presentación de la propuesta a las comunidades? ¿Qué tal fue la recepción y el trabajo en conjunto? Bueno, yo, la siguiente es parecida, ¿no? Sí, ahí podemos unir las dos, porque básicamente lo que están haciendo, digamos, lo que están preguntando las dos personas es cómo se acercaron a esas comunidades, si el proyecto llegó de ustedes, si ustedes se lo, se lo comunicaron a las, a las comunidades o, o cómo nací, o si fue un trabajo conjunto. Bueno, yo, 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 por mi parte quiero decir que, pues, insistir en que, en que no es un trabajo con, con comunidades, sino de siete personas que, que queremos pensar, cada una desde su saber, desde sus conocimientos y experiencia de vida. Entonces, a cada una de estas personas, la, la conocí por su trabajo, en, tanto en el lugar que, en Suba, en la Reserva Thomas Van der Kamen, en el Bosque Las Mercedes, o por su investigación específicamente alrededor del sistema de zancas y camellones. Entonces, Diego Bermúdez, pues, tenía una investigación también muy larga, de más de quince años, en todo el sistema de canales y de aguas de Bogotá. Diego ha hecho una arqueología, eh, de, eh, realmente impresionante de, del sistema de, de aguas bogotano. Bueno, Lorena Rodríguez, pues, también, eh, desde, desde su saber histórico, eh, lleva, uf, la primera publicación de Lorena en esto, es anterior a, a dos mil ocho, dos mil seis, eh, investigando el, el sistema de, de zanjas y camellones. Eh, Sabina, pues, también, toda la vida ha sido defensora de la Reserva, eh, y, eh, la conoce como de, desde una experiencia muy directa, lo mismo que Blancanieves, Ospina o, o Lilial. Entonces, como que el, el acercamiento, eh, fue, a, a partir de preguntar quién conoce, quién conoce, quién ha trabajado esto, le preguntamos a varias personas y nos fueron indicando ese, ese camino. Sí, eh, a, 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 a Sabina la conocí a partir de mi investigación sobre el pez capitán, eh, y, eh, la abuela, eh, pescó capitán en los años sesenta, en la quebrada, la salitrosa. Entonces, yo me la paso buscando personas, y, pues, en un capítulo, en el capítulo que escribí en el libro, hay, pues, una parte de las entrevistas a, a, a las personas que hace muy poco todavía pescaban en las aguas bogotanas. Si hace tres, cuatro décadas, eh, estaban pescando. Y resulta que cada vez que hablo del pez capitán, sale una persona mayor de sesenta años, o de, o mayor de setenta años, me acabo de pasar en Medellín, a decir, yo pesqué capitán cuando niña. Y ahí, eh, ya, ya, ya se crea un vínculo a, a, a partir del afecto por, por ese pez. Eh, tal vez de la pregunta pasada también, eh, cuando uno reconoce que el conocimiento es afectivo, que no es frío, para nada, que implica una, un compromiso emocional, un compromiso afectivo, no es del deber ser, sino que eh, compromete el cuerpo, el saber compromete nuestro cuerpo, eh, ahí empieza a reconocer como una, eh, intuición, un poder de intuición, que es, porque no es un saber sobre, sino un saber con, ¿no? De, de relación con el, con el lugar, no sobre el lugar. No sé si Juan o Árbara quieren agregar algo respecto a esa pregunta, o si nos seguimos con las otras tres que tenemos. No, algo muy rápido y es, eh, que sí, ¿no? Tengo que compartir lo de María, no es un trabajo con comunidades, sería, digamos, muy ambicioso decirlo. Son pueblos con unas, eh, luchas y unas dinámicas que, que, digamos, que el alcance de estas experiencias, eh, iniciales, que no, digamos, de alguna manera está ahí iniciando con ellas, eh, no, 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 no da. Son con unas personas, quizás, de estas comunidades, como en el caso Neko, el pueblo Huayú, y Ati, el pueblo Huayú, o Barhuaco, que, que empezamos por un interés común, ¿no? Como que había, desde sus procesos allí en territorio, también esa serie de reflexiones, quizás no la misma de generar un proyecto de arte, tecnología ancestralía, pero sí, por ejemplo, sobre energía en general. Entonces, allí a través de unas conversaciones previas con, con otros amigos y amigas de la costa caribe, que tienen, digamos, procesos allí en territorio, que viven allí, que tienen procesos también de encuentro de, digamos, de espacios de, de, digamos, los llamamos laboratorios rurales, expongo yo, porque encuentran, son escenarios de encuentro, digamos, de estos tipos de saberes, pues también manifestaban como esta, esta idea. Entonces, a partir de ahí nace y se aprovecha, ¿no? De alguna manera uno también, de alguna manera es, es, se aprovecha esas convocatorias, ¿no? No es un tema así desde hace muchos años, sino que uno ve estos instrumentos como escenarios y plataformas para profundizar esos encuentros, para generar, digamos, procesos con tiempo y con condiciones materiales de ir allí. En mi caso, pues, fue pandemia, algo, algo que quizás María no, 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 no tuvo en su proyecto. También tocó seis meses virtual primero, exclusivamente, no, no había otra opción porque fue segundo semestre de 2020 y después otros meses, dos, tres, que sí pude ir al territorio, ¿no? Por fin conocer a la gente, por fin recorrer y caminar esos escenarios, ¿no? Entonces, ahí se generó una, una dinámica bien, bien extraña, bien particular, seguramente nos pasó a todos y a todas en diferentes escenarios, también este, el proyecto, pero que, digamos, que lo subimos, digamos, también hacer en la medida en que eran conversaciones largas y expectativas largas, ¿no? A ver como qué queríamos, qué queremos y, pues, poniéndolos sobre la mesa, pues, el alcance para no, pues, generar procesos que no cumplieran con esas expectativas, quizás, de los territorios, ¿no? De todo territorio que tampoco uno debe, quizás, pensar y también, pues, también la idea de que esto es un proceso de ir a arte de Bogotá hacia el territorio, digamos, también a veces puede ser problemático, ¿no? Porque, de nuevo, es una persona mestiza, de Bogotá, privilegiada, con una formación capital social y cultural que va a un territorio, hace un proyecto y vuelve, ¿no? Entonces, tratar de que no sea así y romper eso es muy difícil, se trata, se está haciendo, se tratará de seguir haciendo, pero, pues, la idea es eso. Digamos que el proceso no termine con el proyecto, el proyecto ya se hizo, pero el proceso sigue, siguen las conversaciones, siguen los diálogos, siguen los encuentros, siguen, digamos, de esas, las configuraciones, digamos, de pensar estos elementos, estas reflexiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Muchas gracias, Juan David. Bueno, voy a unir un poquito, pues, estas últimas preguntas que veo que están como muy relacionadas entre sí. Creo que esta es interesante y es, ¿qué faltó o qué les parece que hubiera hecho falta en el marco como de las investigaciones? ¿Qué realizaron? O sea, si alcanzaron a desarrollar todo lo que habían planteado o les hizo falta algo. Pues, pues uno, como respondiendo también varias preguntas y cosas que hay, a lo anterior, pues yo fui, yo realmente fui artista individual hasta que conocí el Pirá. Y para mí sí fue al revés, o sea, yo sí llegué de manera casi que casual por un trabajo y ese trabajo me hizo conocer una gente que transformó profundamente mi vida. Entonces, mi trabajo no es en comunidad ni para comunidad. Somos un grupo de personas comprometidas a entender y a sentir y a compartir y a entendernos, ¿no? Como nuestras diferencias también. No es un colectivo, no somos, no, no, es casi que yo estoy al servicio y yo y un grupo de artistas también, antropólogos, que hemos estado pues muy cerca al proceso, pero realmente somos muy familia, ¿no? Uno termina ya volviéndose como familia por los procesos largos. Yo no, yo creo que soy antiantropóloga, no antropóloga para nada y creo que la libertad del arte y de las artes electrónicas me ayudó muchísimo a configurar, pues o a mirar cómo se, digamos, mucha información que realmente es muy compleja, un trabajo multidimensional desde el saber ancestral. Entonces, fue un buen tren. Podría decir que soy un artista individual porque uno ha hablado ya cosas que ha escuchado de mucha gente muy sabia y muy bella en distintos territorios, también de plantas y de saberes de otras cosas. Entonces, a mí el trabajo del arte individual es algo que se, se, se fue, por más que uno pueda ser el que activa procesos o mueve y creo que el arte es fundamental y que faltó por desarrollar. Llevo 18 años, o sea, esto no creo que vaya a parar mucho. Creo que por ahí. Gracias, Bárbara. Bueno, tenemos esta siguiente pregunta que también está relacionada con otra de las preguntas que nos hacía otro participante y tiene que ver con el rol un poco de la tecnología. Entonces, dice, un placer escucharlos a todos, hermosas y potentes sus investigaciones. Lo importante es que se vuelva también a repensar y reconstruir lo que significa tecnología y reconocer las propias tecnologías de la naturaleza y los saberes ancestrales y comunitarios. La pregunta va hacia cómo el arte, en este caso el arte tecnológico, puede tomar un rol más activo en las luchas sociales y comunitarias en nuestros países heridos por políticas e industrias extractivistas cada vez más voraces y mortíferas. Gracias. Bueno, yo me animo. Me boto la piscina al laguito. Gracias, Juan. Y digamos que lo complemento con la última pregunta para que no, pues no ser fragmentada, sino que tiene un continuo. Y es, yo creo que no solamente digamos que el arte para mí es esa creación, ¿no? Entonces el ejercicio creativo es el ejercicio creación con otros y otras. Y a partir de allí, digamos, es sobre todo en territorio y en contexto pensar cómo esa relacionalidad con los elementos nos lleva a transformar una situación. Y ahí para mí, digamos, es mi visión personal también del arte, de las estéticas, del performativo, de lo visual, de lo sonoro, de muchos elementos que están allí y que a través quizás de un proceso tecnológico o de creación, pues podemos de pronto cambiar algo, no solamente material, no solamente algo jurídico, no solamente algo económico, sino de pronto cambiarnos a nosotros mismos y a nosotros mismas y ahí. Y si vienen otras cosas, buenísimo, ¿no? Ahí el tema, digamos, de mis procesos y colectivos allá que he tenido la oportunidad de experimentar, teniendo ese contexto, digamos, global, local, de la transición energética, pues sí, no será parar, no será una lucha jurídica en la Corte Constitucional, porque eso ya lo están haciendo otras personas, ¿no? Dependiendo de los parques eólicos. Entonces, no será quizás desde un lugar allí de apoyo a las comunidades huayuelo económico directamente, porque tampoco es ese rol, sino un poco esa sensibilidad frente al viento, ¿no? Es como tratar de entender esa histórica sensibilidad que este pueblo ha tenido con el viento, con Jepilach y con Jutsao, tratar de reconocerla, entenderla para que yo pueda a través de este proceso, en este caso, pues compartirla con otras personas y que pueda llegar, digamos, de alguna manera a compartir esa sensibilidad y compartir entonces a través de esa sensibilidad eso que está pasando en el territorio, ¿no? Darle la importancia al viento en cada uno de los lugares del mundo y los procesos que vienen allí a través de esto, digamos, que quizás metafórico de las cometas que queremos hacer este año, pero también del tema del sol que hicimos hace un par de años, ¿no? Y saber que esto no es solo acá, sino que está pasando en la Patagona chilena, está pasando también en Brasil, pasó en el Istmo de Oaxaca, ¿no? Como esto está pasando alrededor del mundo y esto simplemente es algo también de reflexión y creación. No solamente para ahí, sino también que esto también veamos qué está pasando y cómo podemos tratar de mover esa sensibilidad con una excusa que es tecnológica y que va a ser, digamos, una cuestión de cómo se transforma eso y las implicaciones que tenemos y sí o no es fósil o no, pero es como pensar que eso, que cualquier espacio y cualquier, digamos, es un lugar de cambio, ¿no? De cambio corporal, de yo ir allá, aguantar ese calor, ¿no? Ese mar, ese viento salino, pues me implica, digamos, también sentirme allí, tratar de compartir mi conocimiento y también que ellos me compartan a mí para que yo pueda en mis escenarios de acción y incidencia, pues compartir esas preocupaciones, ¿no? Entonces un poco conexión. Y lo que faltó, digamos, para conectarlo con lo último, creo que el libro, si bien, digamos, que a mí me tocó, digamos, algo que no era transmedia en su tiempo, ahora que es transmedia con el libro María, digamos que completa otros sentires, ¿no? Y otros, llegar a otros también lenguajes. Porque, digamos, la idea logocéntrica de escribir en palabras, esto es incompleta en sí misma, ¿no? Cualquier libro es incompleto porque por más de que pronto nos pueda llevar a un lugar, nos hace falta de alguna manera escuchar algunos sonidos del territorio, ¿no? Lo sonoro o lo audiovisual o otras maneras, ¿no? De otros formatos, otras maneras de contar y narrar y expresar. Entonces eso sí a mí me hace falta. Yo ahí tengo, digamos, porque Neko, por ejemplo, es un realizador audiovisual increíble, empírico, que todo el tiempo está grabando, está pensando en lo audiovisual y no me alcanzó para mostrarlo, ¿no? Este proceso, este libro, digamos. Pero está bien también, ¿no? Entonces seguramente encontraremos otros modos, otras formas para compartir, para visualizar desde territorio, ¿no? También eso que él continuamente hace, ha hecho y hará, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me faltó en lo personal. Gracias, Juan David. Es que yo creo que básicamente también, como lo decía Bárbara, todos sus proyectos son proyectos que llevan años desarrollándose. O sea, son investigaciones que han sido, digamos, investigaciones muy profundas y que esto es solo un fragmento muy pequeño, ¿cierto? De unas investigaciones muy grandes y pues que se visualizan en la forma de un libro, ¿cierto? En el caso de María vemos que también nos fuimos hacia lo transmedia, como la convocatoria empezó a abrir la posibilidad, porque creo que eso fue algo que nos dimos cuenta con el libro de Juan David y fue ver que el libro se quedaba corto y que había que abrir otras posibilidades para expandir en cierto modo esas investigaciones. Y bueno, en tu caso tenemos el camellón, que es casi el protagonista de esta historia y es un protagonista vivo que podemos ir a visitar por medio de coordenadas, ¿cierto? De geolocalización en el territorio de la ciudad de Bogotá. También vas a tener otros artistas que van a intervenir y van a hacer piezas sonoras como parte de la historia. Entonces, como que es solo un fragmento, como que este proyecto abre un poquito esa posibilidad de tener como esa memoria, esa sabiduría de esas comunidades, como dice María, de esas personas con las cuales trabajamos, que quede pues escrito en alguna parte, ¿no? Que quede ahí como ese conocimiento al que podamos acceder. Bueno, antes de finalizar el panel, que nos hemos extendido un poquito, pero bueno, parte de la idea era poder conversar y ahondar como en cada uno de los temas. Tenemos este comentario y también como un par de preguntas para María. Y entonces, un saludo muy caluroso, María. Justo hoy estoy comiendo maíz, algo que me recuerda mucho de tu bello trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar para que los conocimientos que se adquieren sobre las tecnologías en la laguna Bacatá podamos llevarlos al diario vivir? ¿Podemos rescatar y poner en marcha procesos que nos permitan apropiarnos de estos métodos sin olvidar, pues, el respeto hacia la sabiduría ancestral? ¿Podemos participar de tus procesos? Está silenciada, María. No, pues, muchas gracias. Comiendo maíz, qué delicia. En la exposición que acaba de cerrar en Fuga, hice tres recetas de maíz y pescado, que era la base de la alimentación bogotana. ¿Y qué puede ser? Puede volver a hacerlo porque el maíz es muy versátil. Y puede que nuestras aguas puedan volver a tener pescado, que podamos pescar en nuestras aguas. Los camellones que hicimos, ese pequeño fragmento está hecho justo en el lugar en el que se iba a construir una glorieta de la avenida Aló. Sí, un lugar que está entre la humedad de la conejera, a unos metros apenas, a una cuadra está de donde vieron los camellones, y a nada de a otra cuadra del último relicto de bosque en la sabana de Bogotá. Esos camellones, cuando empezamos a sacar el barro, a movilizar la tierra, empezó a correr tal cantidad de agua que era inimaginable que en ese lugar se hubiera proyectado hacer una avenida. Pero pues toda la sabana está sobre eso. Esos camellones que no son nada, sino sirven para la defensa de la reserva Thomas Van der Haag. Ahora mismo se está planeándose quitarle 30 hectáreas a la reserva. Es como el primer pedacito de ponqué, cuando uno dice, voy a coger una amiguita y no más, y luego coge otra amiguita y luego cuando llegan los invitados ya no hay ponqué. De pronto pues me puedes escribir y podemos ver cuáles son los, lo que vamos a hacer siguiente en los camellones. Y ver cómo, como me decía Jaime Beltrán, el líder campesino de Usme, se empieza a hacer un pacto por el borde urbano rural en Bogotá. Un pacto de borde en Bogotá. Como que yo hablo desde mi lugar, no es el único lugar para defender, obviamente, toda la tierra está en peligro y cada uno de nosotros tiene un amor, que es un lugar, un río, un espacio, un animal. El mío es esta sabana en este momento. Y ver cómo, cómo estos trabajos que hacemos sirven para exigir un pacto de bordes en Bogotá y un respeto a la vida digna de humanos y otras formas de vida, y todas las otras formas de vida en esta sabana. Sí, una buena vida. Tenemos derecho a vivir contentos, a vivir bien. Todos, no solo algunos. Muchas gracias, María. Bueno, yo quiero agradecerles sobremanera a ustedes tres, de verdad, porque sus trabajos son maravillosos y estas publicaciones han sido como una gran oportunidad de compartir de manera conjunta, pero también como expandir nuestra visión y pues esta reflexión que desde la línea de arte, ciencia y tecnología estamos teniendo sobre todo el tema de esta convergencia entre arte, ancestralidad y tecnología. Y para concluir, pues yo quería dejar sobre la mesa que sus distintos proyectos nos muestran como distintas perspectivas, distintas visiones sobre la relación con los saberes, con las culturas ancestrales, pero también cuál es nuestra relación, nos lleva como a reflexionar de alguna manera sobre nuestra relación directa con el territorio, con los lugares, cómo habitamos esos territorios, cómo habitamos esos espacios, pero también qué hacemos nosotros con esos conocimientos, con ese conocimiento que muchas veces está perdiendo, como dijimos al inicio, ha sido marginado o invisibilizado de alguna manera. Y de igual manera también creo que una cosa muy destacable de sus investigaciones tiene que ver con esas visiones de la tecnología, ¿no? Que tienden a ser como herramientas que nos permiten visibilizar procesos, pero también tener, digamos, con conciencia sobre esos conocimientos, sobre ese conocimiento que podía estar oculto, que desde hace muchos millones de años hace parte de la tierra como tal, de la naturaleza, de estos ecosistemas. Entonces, agradecerles y invitar a el público para que lea sus investigaciones. Yo se las compartí en el chat general para que puedan acceder a la publicación de Bárbara Santos, Curación como Tecnología y Tecnologías para Abrazar el Sol de Juan David Reina. Y pues muy pronto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, seca web, Plataforma Bogotá, para que puedan también ser parte de la publicación de María Buenaventura. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron y estuvieron presentes durante todo el conversatorio. Y pues obviamente agradecerle también a los anfitriones, a Culture Hub, a Mati, que nos estuvo acompañando durante todo el tiempo, y a nuestra traductora que nos acompañó en este proceso. Sabemos que siempre es un poquito complicado a Jari hacer estas traducciones tan especializadas, pero creo que hizo un muy buen trabajo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Karol. Gracias. Chao. Gracias.